¡Hola Talent House! ¡Hola Mauro! ¡Hola Luis! Tú haces arte digital que sale increíble cuando lo imprimes. ¿Qué haces para que eso sea posible? ¡Hola a todos y gracias por las preguntas! Bueno, lo que yo hago en este caso es no obscurecer demasiado los colores cuando los estoy trabajando desde el dibujo en digital. ¿Y qué sugerencias puedes darles a los artistas que quieren imprimir sus dibujos de esta manera? Puedes trabajarlo en RGB, pero al momento de exportar para imprimir no olvides convertir tu archivo en CMYK y como un consejo te recomiendo llevarlos a imprimir en formato PDF o en formato TIFF para que los colores sean más vibrantes y más fieles a lo que estuviste trabajando. Una de las cosas que haces en tu perfil de Instagram que me encanta es que haces fondos de pantalla. ¿Cómo empezó esa idea? La idea para los wallpapers vino de un perfil que sigo de la serie animada de Harley Quinn. Ahí noté que subían wallpapers de los personajes de la serie y dije, esta dinámica se ve interesante. ¿Por qué no hacer algo así con mis propios dibujos para mis seguidores? Y eso fue todo. Conocemos a tu arte desde el concurso de DC Fandom y continúa subiendo arte a tu perfil de Talent House. Cuéntanos de los beneficios de tener un perfil en Talent House. Sí, conocí Talent House desde ya hace algunos años y me parece un sitio increíble para promocionar tu trabajo, postear, ver el trabajo de otros artistas o incluso enterarte de concursos que hacen marcas internacionales. También me parece algo muy útil para interactuar con personas de diferentes partes del mundo. Conocimos a Mauro a través de la comunidad de Talent House. No se olviden de seguirlo en su perfil de Talent House y también en Instagram, donde pueden ver su fondo de pantallas en sus historias.